Luz verde al borrador el pasado lunes en la Comisión de Economía, que previsiblemente mañana contará también con el visto bueno del Pleno. Presentados hoy los presupuestos 2017 de la Diputación Provincial, son más de 108 millones de euros, incluidos los consorcios. Además, este año sí que hay plan de obras y carreteras con 8 millones, 7 de ellos procedentes de solicitud de préstamo. Son unos presupuestos que buscan una provincia más igual. Este fue nuestro compromiso de investidura y así lo estamos manteniendo a lo largo de los ejercicios. Se recuperan los 150.000 euros para la rehabilitación de cuarteles procedentes del Ministerio del Interior. Habrá mejoras en caminos rurales. También se apuntará la Mesa Social contra la Pobreza y la Exclusión Social. Las becas al transporte escolar contarán con 275.000 euros y se recupera el 0,3%, 250.000 euros, destinado a cooperación internacional. El capítulo de personal se lleva el 53% del presupuesto. Se incluyen 550.000 euros para pagar los retrasos en la paga extra de 2012. También 100.000 euros se destinarán a mejoras en la accesibilidad a los edificios públicos y se crea una nueva partida de 120.000 euros para los grupos de acción local de la provincia. También se pondrá en marcha un banco de emergencia, al que podrán acudir los ayuntamientos de los municipios de la provincia para resolver sus problemas financieros. Son unos presupuestos que se empeñan mucho en lo social porque creemos que una de nuestras principales funciones es garantizar la igualdad de oportunidades de todos los habitantes de la provincia. Destaca el ITAP, dotado con 2.800.000 euros. Se estiman 392.000 para pagar intereses. El premio de investigación científica Izpisúa estará dotado con 30.000 euros y se mantienen todos los convenios en el área social, Universidad Popular, Aluex, Bibliobús, Avicine, el Instituto de Estudios Albacetenses o los 950.000 euros para Cultural Albacete. En el área de deporte se mantienen los siete circuitos con 500.000 euros de presupuesto. El PSOE presentará mañana una moción para poder destinar superávit a obras públicas. Lo hemos dicho muchísimas veces. No puede ser que aquellas administraciones que estamos cumpliendo, que cumplimos con lo que nos exige la norma, que cumplimos con las restricciones que nos pone el Ministerio de Hacienda, que después, en lugar de ser premiados, seamos castigados con esa imposición de una regla de gasto que no nos permite reinvertir. Presupuestos que llegan cocinados junto al apoyo de Ganemos Izquierda Unida. El Partido Popular, sin embargo, afirma que son unos presupuestos tardíos y que incumplirán la regla de gasto en más de 5 millones de euros. Anuncian siete enmiendas.